El miedo al fracaso es parte esencial del éxito. Bueno, vamos a trabajar esa parte del miedo. Estamos hablando de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Pero una mujer con miedo no puede tomar decisiones. Una mujer con miedo está en una energía demasiado densa, demasiado manipulada y ella no puede tomar decisiones porque el miedo inmoviliza el cuerpo. El miedo genera unas sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo que nos inmoviliza, nos paraliza. Entonces, no nos dejan tomar decisiones, no nos deja actuar y nos mantenemos en un estado de, diría yo, de inercia. Entonces, hoy vamos a trabajar el miedo al fracaso es parte esencial del éxito. Ese miedo al fracaso, déjenme un segundo, yo copio acá. Ok. El miedo es parte esencial del éxito. ¿Sabe cuál es el problema? Usted quiere saber cuál es el problema. El problema está en que nosotros creemos que tenemos que luchar contra el miedo y que tenemos que derribar el miedo y que vamos a hacer una lucha contra el miedo. Y no es luchando contra el miedo que nosotras tenemos que ganar la batalla. No hay una batalla que hay que ganar porque vamos a cambiar de percepción. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría cambiar esa percepción de que el miedo, que el fracaso es aislado del éxito? O te gustaría pensar, es que si yo quiero ser exitosa, yo tengo que incorporar el miedo dentro de ese éxito. Porque el éxito y el fracaso son la misma cara de una moneda. Es como decirte, vamos a sacar aquí una moneda. Voy a sacar aquí una moneda. Aquí tengo unas monedas. Voy a hacer este ejemplo. Hola, ¿cómo estás? A ver quién llevo por acá. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya tenemos público. Ya tengo público. Vamos a trabajar esta parte. Oh, my God. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Perfecto. Estoy en vivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría saber cómo empezar a mirar, empezar a cambiar la percepción? La tarea que nosotros hacemos todos los días a las 11 y 11 es aprender a tener una mente más amplia y aprender a cambiar la percepción, aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. Ese es el trabajo que nosotros realmente hacemos diariamente, aprender a ver la misma cosa desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Eso es lo que nosotras estamos aprendiendo acá, aprendiendo a ver los diferentes puntos de vista. Un punto de vista especial es que el miedo al fracaso no te deja lograr tus metas. El miedo al fracaso te inmovilizar, el miedo al fracaso te vuelve un ser inseguro, el miedo al fracaso te vuelve un ser indeciso, el miedo al fracaso no te deja tomar acción y te dejas manipular de quien crees que te ataca. Ese es el miedo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esa percepción y vamos a decir, ¿y qué tal si el miedo al fracaso es parte esencial del éxito y ya no lo aíslo? Es como decir, esta moneda tiene una cara, tiene una cara y tiene un sello. Esta moneda tiene una cara y tiene un sello. Esta moneda tiene un lado y tiene el otro lado, pero la moneda sigue siendo una moneda. Una moneda no podría ser solamente este lado. La moneda tiene que ser de los dos lados. Tiene que haber una cara y tiene que haber un sello. Entonces, el miedo al fracaso tiene que ser parte del éxito. Porque la pregunta es, otra vez, la pregunta es, ¿qué es el éxito? La pregunta es, ¿qué es el fracaso? Todo es relativo y todo depende de la forma como yo percibo. Todo está en mi percepción. Absolutamente todo. Entonces, estamos trabajando este libro que se llama, lo que nadie te contó. Hola, ¿cómo está Segundo Baltasar? ¿Cómo está Segundo Baltasar? Este libro. No me enseguida. ¿De qué estoy haciendo acá? Voy a leer lo siguiente. Dice, El miedo, habíamos hablado, habíamos dicho, habíamos hablado, el miedo, habíamos dicho. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. El miedo, el miedo. ¿Qué era el miedo? Habíamos dicho, el miedo es una sensación. El miedo es una sensación. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente para poder hacer conexiones. ¿Cómo estás Segundo? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. El miedo al fracaso es el que paraliza al momento de tomar una acción. En el momento que se toma la, en qué momento se toma la acción, eso lo habíamos hablado, se toma en el momento presente. Pero nosotras tenemos que unir la mente, el cuerpo y el espíritu mediante la acción. Pero como el miedo es una sensación que paraliza el cuerpo porque el cuerpo genera unas sustancias bioquímicas y ese cuerpo, al generar esas sustancias bioquímicas, se convierte en angustia. Y esa angustia que genera el cuerpo da la sensación de miedo. Y ese miedo, automáticamente, nuestro cuerpo es biológico y genera unas sustancias bioquímicas que se llaman adrenalina y cortisol. Y esas sustancias, arugan nuestro cuerpo, lo deterioran, le da amargura, lo arrugan y lo llevan a la muerte. Porque el cuerpo se convierte en adicto a esa sustancia. Por lo tanto, el miedo deja de ser una emoción y se convierte en un sentimiento. Dijimos que los sentimientos es el sentir y es el sentir a largo plazo. Las emociones son necesarias en nuestra vida para mantenernos vivos, pero las emociones son a largo plazo. Si una emoción continúa durante más de 60 minutos, 90 minutos en el cuerpo, eso se convierte en un sentir. Entonces, hay dos tipos de sentimiento. Tú sientes miedo y vibras en una vibración, vibras en una frecuencia baja, o sientes amor y vibras en una frecuencia alta. Esos son los dos tipos de vibraciones. Una vibración de amor y otra vibración que es miedo. Cuando nosotros estamos con miedo al fracaso, es ese temor a no lograr las metas y ese miedo nos paraliza. Y ese miedo nos paraliza en el presente, porque en el presente hoy es que se toma acción. ¿Para qué? Para crear ese futuro. Pero esa persona del pasado que tiene esas memorias está anclada en su ADN porque viene una raíz en sus ancestros que tienen miedo. Y cualquier cosa que le recuerde ese miedo la paraliza. Entonces, vamos a cambiar la percepción. Alcanzar metas no se alcanza en línea recta, se alcanza en el tiempo espiral. Eso fue lo que hablamos. Ese miedo, nosotros somos unos seres, digamos nuestra tecnología, es una tecnología cuántica y es una tecnología binaria. Entonces, nosotros sentimos una cosa o la otra. Nosotros no sentimos las dos cosas a la vez. O sentimos miedo o sentimos dolor. La sensación se divide en amor o miedo. Son las dos sensaciones. O estás vibrando en el amor o estás vibrando en el miedo. Si vibras en el amor, se desatan unas cosas. Si vibras en el miedo, se desatan otras cosas. Entonces, la pregunta que ayer trabajamos era, ¿cómo salir de esa emoción cuando creo que alguien me ataca y cuando creo que alguien persiste en la intención de hacerte daño? Entonces, hicimos un ejercicio. Entonces, hicimos un ejercicio y pudimos entablar y pudimos decir, oh, ya entiendo. Voy a trabajar con el miedo. No se le olvide. Vamos a trabajar con el miedo. Vamos a incorporar. Esta moneda es una moneda. Tiene una cara y tiene un sello. Las monedas son monedas y tienen dos caras. Y todo tiene dos caras. Por lo tanto, el miedo al fracaso es parte esencial del éxito. No luche. No luche contra el miedo. Póngase una frase así grandota. No voy a luchar contra el miedo. Es que el miedo no es mi enemigo. Es que el miedo es parte de mi vida. Es como querer luchar para sacarle este lado a esta moneda. Es como dejar de luchar, sacarle. No voy a luchar. Entonces, vamos a ponernos así. Vamos a ponernos así. Digámoslo así. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? No lucharé. No lucharé contra el miedo. No voy a luchar contra el miedo. Porque el miedo es parte esencial de mi ser. Es que el miedo es parte de mi vida. Es que el miedo es el que me protege de sobrevivencia. Por eso estoy vivo. Porque el miedo es parte de mi vida. Y mientras más miedo tengo, más confío en ti. Ese no se les olvide. Mientras más miedo tengo, más confío en ti. Y tiene que haber un ser superior. Tiene que haber un Dios. Tiene que haber algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Tú no estás solo. El problema es cuando nosotros nos sentimos solos. Pero usted no está sola. Usted no está sola. Usted está acompañada por un arsenal. Eso, hay un arsenal. Lo que pasa es que usted no lo ve. Usted no lo percibe con los ojos. Pero si usted empieza a subir esa vibración de miedo. Y decir, ¿sabe qué? El miedo es parte de mi vida. El miedo al fracaso es parte del éxito. Mientras más temo, más confío en ti, Señor. Esa palabra me gusta. Mientras más temo, más confío en ti. Porque son la misma cara de una moneda. El miedo y el éxito son parte de la misma moneda. No la podemos, esto no se puede desintegrar. Nosotros somos átomos. Nosotros somos energía. Nosotros somos información. Y esto no se puede desintegrar. Porque la energía es eterna y permanece en un 100%. Entonces nosotros somos una unidad que tiene tanto miedo como confianza. Porque el miedo la hace reaccionar ante un ataque. Ante algo que tiene que huir. Y si se quita el miedo, entonces usted puede, está en riesgo de muerte. Porque entonces usted no se está defendiendo. Y pasa un carro y la pisa. Y se tira por la, por, 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 por un creyendo que tiene alas. Y resulta que se tiró del, del, del veinteavo peso. Y se mató. Porque no generó miedo. Porque como pues, o sea, está luchando contra el miedo. Entonces yo voy a tirarme. Porque entonces, no, 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 no. O sea, esas alas así no las tenemos. Porque me van a salir alas. No, 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 no. No se tire del veintidavo piso. Porque usted no va a sacar alas. Y ahí no, 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 no exageremos. Porque es que a veces nosotros exageramos. Concretamos. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? Mujeres berracas y decididas en lo que hay aquí. Qué rico. Bueno. Vamos concretando. El miedo al fracaso es parte esencial del éxito. Como lo es la cara y el sello de una moneda. Una moneda es una moneda. Un billete es un billete. O sea, yo no le puedo quitar esta cara a este billete. Porque el miedo al fracaso, voy a luchar contra el miedo al fracaso. Y vamos a ser unas luchadoras. No, mi amor. No vamos a luchar contra el miedo al fracaso. Vamos a quitar eso de la mente. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Usted sabe que es una mujer con miedo. Usted sabe que es una mujer cuando dice, el miedo es parte de mi vida. Como tengo miedo, voy a luchar con el miedo. Mire, usted se convierte en otro tipo de mujer. Usted va a dejar de ser una mujer miedosa porque usted no va a luchar con el miedo. ¿Usted sabe qué va a decir? ¿Sabe qué? Yo soy más miedosa que un putas. Y voy a hablar a los pais. ¿Y sabe qué? Le tengo miedo a usted porque a usted lo veo como un lobo. Y lo veo como un lobo porque usted me va a atacar a mí. Porque usted es astuto. Porque usted es un manipulador. Porque usted es un chantajista. Le tengo miedo porque usted engaña a mi abuela. ¿Se acuerda del cuento de ayer? ¿Y qué tal si nosotros no sabemos todo el cuento de Caperucita? Porque por miedo aprendimos a entender y a percibir el cuento de Caperucita de otra manera. Entonces, ¿sabe qué, señor lobo? Si le tengo miedo porque usted es un mentiroso. Usted me está diciendo y me está indicando cuál es la señal. Y yo sé que hay dos caminos. Hay un camino largo y hay un camino corto. Y usted me quiere mandar por el largo para llegar más rápido y comece a mi abuelita. Y enseguida usted quiere engañar a mi abuelita. Y quiere disfrazarse como mi abuela para que yo le crea a usted que usted es mi abuela. Pero ¿sabe qué? Yo ya no le voy a creer. Mire que me puse en otra posición. Yo ya sé el cuento de Caperucita y voy a dejar de ser víctima. Y voy a decir, ok, señor lobo, vamos a jugar. Entonces, esto es un juego. Entonces, vamos a jugar. ¿Quiere que juguemos, señor lobo? Y ni es ratón para caer parado. Me encanta ese tema, amor. Hoy en la mañana escuché el tema de ayer. ¿Sí o no, Luisa? Estuvo súper. Entonces, hay que amar el miedo. ¡Claro! Exactamente. Es que todos los días estamos despertando. Por eso, las 11 y 11 es un despertar. Es un ver la vida desde otra perspectiva. No vamos a cambiar personajes. El lobo sigue siendo el lobo. Como el alacrán sigue siendo el alacrán. En estos días, escuché un audio que me encantó. No me acuerdo si fue Luisa que me lo pasó o alguien me lo pasó. Y decía, el alacrán sigue siendo el alacrán. El escorpión sigue siendo el escorpión. Entonces, una ranita, había un charquito. No sé si es ese cuento, pero yo alguna vez lo leí. La ranita iba a pasar un charquito y entonces el alacrán le dijo, ranita, ¿qué será que usted me pasa por ese charquito? Y la ranita, como la ranita salta, le dijo, ah, pues, móntese aquí en mis espaldas, pero es que yo tengo un problema, que es que usted es un alacrán. Entonces, el alacrán le dijo, no, pero un escorpión, el que tiene las tenacitas que tiene veneno. Y ella le decía, no, es que yo no lo voy a pasar, porque es que usted después me pincha. El punto es que la ranita se dejó convencer y pasó al escorpión o al alacrán y el alacrán la mordió. Y entonces la envenenó. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Y tiene dos opciones, se murieron los dos o usted lo intenta y lo intenta hasta que lo logre, pero usted no puede cambiar la historia y la esencia de ese animal. Un alacrán es un alacrán. Él no va a dejar su esencia. El lobo va a seguir siendo el lobo. Usted lo que tiene que hacer es aprender cómo reaccionar frente al lobo, que es distinto. Usted no va a cambiar el alacrán. Usted no va a cambiar el lobo. Usted no va a cambiar una mariposa. Usted no va a cambiar un águila. Usted no va a cambiar un ratón. Usted no va a cambiar un gato. Usted no va a cambiar el perro. Usted lo único que cambia es la percepción sobre ese, sobre esa esencia. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos? Ana, te amo mucho. Estoy muy feliz de que estés mucho mejor. Qué bendición que estés en mi vida. El cuento del alatrán, que alguien lo quería ayudar. Exactamente. Lo que pasa es que el final, se me olvidó un poquito, Luisa, si me lo puedes escribir, ¿cuál fue el final? El punto es que yo no voy a luchar. Mire que cuando, vea, le voy a explicar algo. ¿Quiere que le explique algo? ¿Sabe qué pasa cuando usted lucha? Por favor, escríbeme. ¿Qué pasa cuando nosotros luchamos? A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted lucha? ¿Qué pasa cuando usted lucha? ¿Qué pasa cuando usted quiere cambiar al otro? ¿Qué pasa cuando usted quiere cambiar al otro? Queremos cambiar al otro. Es que yo quiero que el lobo no sea tan lobo. Yo quiero que el lobo sea un caperucita. No, mi amor, los personajes no se cambian. Caperucita es caperucita, el lobo es el lobo y el cazador es el cazador. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Yo cambiaría mi percepción. ¿Qué pasa cuando usted lo que pasa cuando usted lucha? Exactamente, se fatiga. Cuando usted lucha, se cansa, se fatiga, se maltrata, se arruga. Se vuelve fea. Y entonces, ¿cómo hacemos pues? O sea, que nos tenemos que quedar... Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que volver inteligentes. Usamos la mente. ¿En serio? Sí. Venga, le cuento. Venga. Oiga. No luchemos. No peleemos. No luchemos contra el miedo. Hagámonos amigas del miedo. Y aprendamos a estar por encima. ¿Usted sabe qué es volar como un águila? Me gustan tanto las águilas. Me encanta estar por encima. Y hay una cosa que se dice estar por encima del bien y del mal. ¿Usted quiere saber cómo es estar por encima del bien y del mal? Me gusta ver cómo es estar por encima del mal. O sea, el bien y el mal. El bien y el mal. El éxito y el fracaso La luz y la oscuridad El amor y el terror El diablo y Dios El billete es el billete Y el billete contiene las dos caras Es que nosotros contenemos las dos caras Es que nosotros somos el bien y somos el mal Es que nosotros somos caperucita y somos el lobo Es que nosotros somos caperucita, el lobo Lo que tenemos que hacer es ¿Qué personaje yo quiero asumir? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Quiero que vean este lado o quiero que vean este lado? ¿O yo cómo quiero ver el billete? Porque el billete sigue siendo uno Yo no puedo decir No, es que mire, si yo veo esta cara Deja de ser una cosa Y si lo volteo, deja de ser la otra Si el billete en sí es uno solo Yo sé que de pronto Diría uno Pero me confunde No entiendo ¿Cómo lo puedo entender? ¿Usted lo entiende cuando hay una cosa que se llama Eso es un don El don del Espíritu Santo Te da discernimiento Dice Tony está roncando Vájalo ahí Míralo Tony está roncando Ese Tony es tremendo Bueno Tony está roncando Ok Bueno Entonces vamos por partes El miedo al fracaso Es parte esencial del éxito Esta cara de este billete Es parte esencial de este otro lado Los dos son una sola cosa Hasta ahí le queda claro Luisa Me puedes decir Si te contesté la pregunta Yo no puedo luchar contra esta cara Y de hacer desaparecer esta cara Porque esta cara es parte esencial del billete Entonces ¿Cómo yo dejo de luchar? Me puedes escribir ¿Cómo dejo de luchar? Si me pueden escribir No No Gracias. ¿Cómo dejo de luchar? Esa es la pregunta y si me puedes escribir. ¿Cómo dejo de luchar contra el miedo? Contra el miedo. ¿Sabe cómo dejo de luchar contra el miedo? Yo dejo de luchar contra el miedo cuando acepto. Cuando acepto que el miedo es parte de la misma moneda. El cerebro aprende por metáforas. Si este ejemplo le quedó a usted claro, es que yo voy a luchar contra la cara del billete de 50. Es que esa cara no me gusta. Es que esa cara me da miedo. Yo quiero ver mejor el otro lado. Porque es que en este lado yo veo una casa blanca. Que, que, perdón. Oiga, ¿qué le parece nosotras aquí luchando para que no aparezca esta cara si esta es la cara que es del billete? Es como luchar contra la corriente. No luches. No luches contra la corriente. ¿Usted sabe qué le pasa a la mujer del garabato? Ese es un cuento muy viejo. Luisa, ¿te acuerdas de la mujer del garabato? Acepto, aceptar, acepto. Acepto que él es un lobo. Acepto que él es un alacrán. Acepto que ella es caperucita. Caperucita se deja engañar. Caperucita no sabe qué hacer. Caperucita es como muy inocentona. Caperucita no tiene malicia. Por eso se le aparecen los lobos a Caperucita. Caperucita se deja chantajear. Caperucita no sabe qué camino escoger. Y para eso aparece el lobo, para explicarle cuál camino es el mejor. Y el lobo, como es tan astuto, le muestra el camino largo porque quiere llegar allá a comérsela abuelita. Para después comérsela a ella. Y engaña a todo el mundo. Y ella sigue con el rol de Caperucita. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para salirnos de un rol? ¿Cómo hacemos para salirnos de un rol? Es que yo quiero que el lobo no sea tan lobo y el lobo no sea tan malo. Ahí perdió usted. Es que yo no quiero esa cara de ese señor. Yo quiero que esta cara sea... Ayer estuve en un restaurante. Y en el restaurante... Hay un menú. Y eso me pasaba a mí cuando yo vendía ropa colombiana. ¿Quieren chisme? Ese es chisme ya. ¿Quieren chisme? Para poder entender... ¡Hola, amigo! ¡Ay, mi luz hermosa, preciosa! Acepto y cambio la perspectiva de mis miedos. Exactamente. Aceptar. Aceptar. Entonces, venga, vamos a ver. Un chisme que tengo aquí muy bueno. Oiga, ese Tony ronca. Fuimos a un restaurante y en el restaurante hay menús. Entonces, sacaron el menú y el menú era esta casita. Tenemos este tipo de menú. Este es otro tipo de menú. Y hay una carta de menús. Se supone que si hay un menú... Se supone por una mera inteligencia natural que si hay un menú, esto es lo que tiene la casa. Y se presenta y se da lo que la foto dice. Pero hay gente que llega y dice, mira, yo quiero este menú, pero no con este techo así, sino con otro. Y le contesta la muchacha a la que cambió el menú y le dijo, no, el menú es como está la foto, no hay cambios. Sí, pero es que mira, yo quiero este, pero no con esta puerta aquí, verde, sino que sea fusia. Y la muchacha le decía, es que es lo que hay. Y volvía y la otra le decía, sí, pero es que yo quiero, hasta que yo mire la película, de que una quería cambiar el menú. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros siempre queremos cambiar los menús. Mira, si te presentan un menú, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Mira, ¿qué quiere de acá? Así es la vida. Mira, hay, hay lobos, hay caperucitas, hay salvadores, está Dios, está el diablo, están los ángeles, está el miedo, está el amor. Hay un menú. ¿Aló? Sí, termino como en media hora. Listo. Bueno, yo te llamo cuando vayas a salir para allá, ¿ok? Bueno, chao. Entonces, el chisme siempre es bien recibido. Entonces, en el chisme, y yo, mira, pero esta sigue insistiendo que le hagan algo diferente. Y la muchacha volvía y decía, es que el menú es lo que hay, no se cambia, no hay combinaciones, es lo que hay. Y volvía y decía, pero es que yo no quiero ese, eso verde, yo lo quiero azul. Y yo, oh my God. Entonces, yo como vi ya esa situación, yo dije, no, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Yo pedí lo que ella estaba pidiendo que le dieran ahí. Entonces, yo le dije, hagamos una cosa. Pida usted lo que usted quiere y yo pido lo que le hace falta a lo que usted quiere. Entonces, yo no tengo problema. Tráigame, por favor, a mí un desayuno con arepa y huevo y a ella tráigale un calentado que tiene la carne, pero no trae la arepa. Y nos trae los dos y se solucionó el problema. Cuando la muchacha dijo, ok, está bien, nos trajo dos desayunos, la muchacha, cuando ya llegó, le dije, ¿querés arepa? Y me dijo, no, no, esto es mucha comida, ya no quiero. Y yo, ok, así somos los humanos. Así somos. Es que usted es mi marido y yo quiero que usted sea, no sea lobo, sino que usted sea el cazador. Pero, ¿qué le parece? Es que el marido no quiere que ella sea caperucita, sino que quiere que sea un lobo. Pero, ¿qué le parece? Pero, es que yo no quiero que usted sea así, sino así. Pero, ¿qué le parece? O sea, yo no quiero esta cara. Es que, mire, a mí me gustaría más bien que usted tuviera esta cara. Entonces, no sería este billete de 20, sino que sería el de 50. Es que yo no quiero este edificio. Yo quiero la Casa Blanca. Entonces, no sería un billete de 20, sino que sería un billete de 50. ¿Usted por qué quiere las cosas de otra manera? Mira, es que yo no entiendo. ¿Por qué quiere cambiar la situación? Es que no entiendo. ¿Por qué se quiere meter en problemas? Es que yo no estoy entendiendo. Es que no entiendo. Es que es lobo. No entiendes que es un lobo. No entiendes que esa es su esencia. Y tú eres caperucita que te dejas engañar del lobo. Es que no entiendes eso. Entonces, conviertas en lobo. Entonces, conviertas en cazador. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Yo estoy pidiendo que Dios me dé entendimiento. Yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame entendimiento. ¿Se acuerdan la frase que les di de la serenidad? ¿Sí se acuerdan de esa frase? ¿Quién se la sabe para que me la escriba? El bien y el mal existen. La cara y la moneda, el sello, existen. Este es un billete. Este es otro billete. Este es otro billete. Este es otro billete. Este es otro billete. ¿Cuál de ellos es bueno? ¿Cuál de ellos es malo? ¿Cuál de ellos sirve? ¿Cuál de ellos no sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Esto es una moneda. Y sin esta moneda, a usted no le dan el café. Porque si el café vale un dólar, a usted le faltan 99 centavos. Si le falta un centavo, y sin ese centavo, a usted no le sirven el café. Yo ya he hecho la prueba. Y si yo voy y me faltan 99 centavos, a mí no me sirven. Y me dicen, qué pena, vale un dólar. Y resulta que el agua hierve con 100 grados, no con 99. Ahí viene la transformación. Exactamente. Ahí viene la transformación. Acepto. Me rindo. Hombre, mire, si la posición más fácil que hay en esta vida es decir, ¿sabes qué? Vea, ¿sabes qué? Vea, mire, vea. Vea. Me rindo, pues. Vea. Vea. Gano la lucha. Vea. Vea, me arrodillo y todo. Ah. Ya, ¿sabes qué? Me rindo. No lucho más. Y si usted supiera cómo usted gana cuando usted se rinde, es que nadie sabe lo que vale arrodillarse. Me rindo, me arrodillo. Gana este lobo. Reconozco y acepto que yo soy caperucita. Gana este lobo. Yo soy caperucita. Pero, ¿sabes qué? Soy una caperucita con inteligencia. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. ¡Qué maravilla! Acabé de entender algo. Sigo siendo caperucita. Porque esa es mi esencia. Sigo siendo caperucita. Con una diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que yo tengo inteligencia. El animal no tiene inteligencia. Sigue siendo animal. Puede ser muy lobo. Puede ser muy manipulador. Puede ser muy... Lucha hasta la muerte. Porque el lobo lucha hasta la muerte. Puede engañarte. Pero tú eres inteligente. Y cuando un ser humano se convierte en un... Cuando un humano... ¿Cómo es que se dice? Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano. Y cuando yo aprendo a ser humano... Aprendo a tener entendimiento. Discernimiento. Sabiduría. Inteligencia. Y ahí es donde yo... Sobrepaso el bien y el mal. Y ya dejo de tener... El vestido de caperucita. Ya entendí. Oh my God. Esto me cayeron 20-20 a mí aquí. Ya dejo de tener el vestido de caperucita. Y me puedo subir. Y puedo elevarme. Por eso hablaba de las águilas. Porque las águilas vuelan tan alto, tan alto, tan alto. Que no escuchan al lobo. Que no escuchan al engaño. Que no escuchan a nadie. Porque ya se eleva y se eleva, se eleva tan alto. Que sobrepasa el bien y del mal. Y ¿sabe quién le da a ella eso? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién le da a ella eso? Dios. ¿Sabe quién le da a ella eso? Se lo da esta oración. Esa es la oración. Luisa, gracias. Esa es la oración. Me encanta. Gracias. Esa no se les olvide. Ana María, por favor, esa oración me la hace todos los días. Cuando usted sienta miedo, va a usar tres frases. Mientras más miedo tengo, más creo en ti, Señor. No lucho más. La divinidad está conmigo. Y si le toca arrodillarse todo el día, pues viva arrodillada, mi amor, todo el día. Eso se llama rendirse. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Y ponga las manos arriba y diga, ¿sabe qué? Vea, vencida. Ok, ya. No lucho más. La divinidad está conmigo. No lucho. ¿Con quién voy a luchar? Ya entiendo que yo soy caperucita. Y yo entiendo que usted es un lobo. Y en toda la película va a seguir siendo lobo. Excepto que él haga lo mismo que nosotras estamos haciendo. Que nos estamos volviendo unas mujeres inteligentes. Que nos estamos educando. Que estaría aquí, tendría que estar el lobo aquí metido con nosotras. Aprendiendo. Transformándose. Porque o si no, él va a seguir en el modo del lobo. Pero usted va a ser, va a subir su frecuencia, su inteligencia. Y va a poder volar por encima de esa obra de teatro. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Elevarse sobre el bien y sobre el mal. Exactamente. Listo. Entonces vamos a ir aprendiendo técnicas. Y vamos a ir aprendiendo formas de nosotros subir. Y también esta oración que puso Luisa. Que se dice, que se llama así. Dice. Ay, que se me hizo Luisa. Se me perdió la oración de Luisa. ¿Cómo dejo de luchar? Ok. ¿Cómo dejo de luchar? Dejo de luchar cuando le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento. Dejo de luchar cuando digo, ¿sabe qué? Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Saco la bandera blanca y pongo la bandera de la paz. ¿Cómo dejo de luchar? Cuando el otro que es el enemigo, yo me hago así, tiene dos opciones, me mata. Y si me mató, como soy eterna, no tengo problema. Es que si yo soy eterna, ¿cuál es el problema de la muerte, mi amor? Entonces, mate, me dio una vez, no lucho más, vea. Pum, un disparo en la cabeza. Se murió. Y resulta que usted es eterna. Entonces, usted no se perdió de nada. Ya. Y luego en la otra película, ¿qué vamos a hacer de película cuántica? Volvemos y nacemos, volvemos y vivimos, hacemos otras cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer películas. Y nosotras, como somos tan inteligentes, tan brillantes, y tenemos el entendimiento del Espíritu Santo, vamos a tener siete finales para una misma historia. Pero siempre tienes que tener un final. Y el final que nosotras vamos a dar es un final de amor, un final de felicidad, un final de paz, un final de... ¡Qué rico! Porque si usted dice, me rindo y la matan y le pegan un disparo en la cabeza, pues usted a otro lado se fue, dejó de sufrir, porque le parece poquito el sufrimiento de estar luchando, de estar escondiéndose, de estar queriendo ganar la batalla. Pero, ¿cuál batalla? Ya. Entréguese. ¿Y sabe qué? Y después vienen Los Ángeles y la suben así. Y Marínez, ¿usted qué película vio? Son películas. Son películas. Y esas películas me encantan. Entonces, viene la transformación. Ok. Mira lo que escribió Luis aquí. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Usted puede cambiar al lobo? No. ¿Usted puede cambiar al cazador? No. ¿Usted puede cambiar a caperucita? No. ¿Usted puede cambiar la cara de esta moneda de un billete de 100? No. ¿Usted puede cambiar la cara de este billete de 5? No. ¿Usted puede cambiar la cara de este billete de 20? No. ¿Usted puede cambiar la cara de este billete de un dólar? No. Entonces, ¿usted qué puede cambiar? ¿Puede cambiar esto? No. ¿Puede cambiar esto? No. ¿Puede cambiar esto? No. ¿Puede cambiar esto? No. Y entonces, ¿usted qué puede cambiar? Entonces, Dios, concédeme la serenidad. Dame serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Esto sigue siendo un billete de 100 con estas características. Esto sigue siendo un billete de 5 con estas características. Esto sigue siendo un billete de 20 con estas características. Y esto sigue siendo un billete de 1 con estas características. Eso es lo que hay. Esa película la veo en cada instante de mi vida. Total luz. Total, así es. Entonces, Dios, acepto. Dios, concédeme. Mira que le estás pidiendo a Dios que te conceda la serenidad. Dios, concédeme la serenidad. Concédeme. Dame. Recibo. Le estás pidiendo ayuda. Estás aplicando el paso número 7, que es la humildad. Estás diciendo, Dios, ¿sabe qué? Primero, tengo un mierdero en mi vida. Segundo, creo que tú existes. Tercero, pongo en tus manos toda mi voluntad. Me rindo. Vea, no lucho más. Yo sé que tengo defectos. Yo sé que soy la caperucita de este paseo. Yo sé que soy la caperucita de esta historia. Confieso que soy inocente, que soy, me dejo manipular, que necesito guía porque el lobo me apareció y me está mostrando la guía de los dos caminos. Yo sé que yo soy una mujer que se deja engañar. Yo sé que soy una mujer inocente. Yo sé que soy una caperucita y que existe un lobo que me quiere comer. Y además de que me quiere comer a mí, quiere comerse a mis hijos, a mi mamita, a mi abuelita. Pero, ¿sabe qué? Yo voy a soltar. Yo voy a soltar esta historia. Y voy a estar por encima de la historia. Y voy a pedir con humildad que me concedas la serenidad para aceptar la historia que a mí me tocó vivir. Y voy a dejar la soberbia que yo tengo de creer que yo tengo la solución. ¿Y sabe qué? Voy a dejar la soberbia de creer que la caperucita va a volver bueno al lobo. Eso es una mentira. Usted no tiene el poder de cambiar al lobo. Metase el dedo mejor así. Entienda que el dólar es el dólar. Vea, mejor deje de hacerse así. Este dólar es un dólar, punto. Vea, no le haga eso. Vea, no haga eso. Esto me queda más bueno. Y entonces, ¿sabe qué? Voy a hacer una reparación. Voy a hacer una renovación. Voy a renovar el espíritu de mi mente. Y voy a subir la dimensión. Y cuando yo subo la dimensión, me gustaría que esta cámara estuviera así. Esto, ¿ustedes pueden verlo? A ver, vamos a ver. ¿Saben qué es subir de dimensión? Aquí, ustedes ya subieron de dimensión. Subo la dimensión. ¿La ven? Subir de dimensión. Subo la dimensión. ¿Ven la dimensión? Ya subí. Esto es subir la dimensión. ¿La pueden ver? Ya la subí. Ok. Me gustaría que me dijen así lo ve. Cuando yo subo la dimensión, yo puedo ver el billete de 100, puedo ver el billete de 5, puedo ver el billete de 10, puedo ver el billete de 1, puedo ver el billete de 5, puedo ver el billete de 10. Voy a ponerlo aquí en orden. 100, 50, 20, 10, 5, 1. Las moneditas. Luisa, ¿no ves? Sí, tienes que ver, Luisa. Sí veo. Ok, perfecto, listo. Sí ves. Ok. Entonces, yo puedo ver, yo puedo ver todas las diversidades que existen y puedo tener la capacidad de aceptar. Este es un billete de 100, este es uno de 50, este uno de 20, este es uno de 10, este es uno de 5, este es uno y hay unas monedas. Ahora, ¿yo qué hago? Elijo. Yo tengo el don de elegir. Don de elegir. Es como si yo jugara cartas. Entonces, yo puedo elegir. ¿Qué hago? Tomo el de 20, tomo el de 50. Entonces, ahí voy a usar la oración que puso Luisa. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo. ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo cambiar aquí? ¿Puedo cambiar el billete? No. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo cambiar la posición. Pero se necesita valor, mi amor. Voy a cambiar el de 100 por uno de esto. Voy a cambiar la posición del de 50 por el de 5. Cambio fichas. Cambio el de 20 por el de 10. Cambio fichas, mi amor. Me vuelvo inteligente porque lo puedo ver por encima, porque estoy encima, porque subí la mirada y ya no estoy aquí parada sin mirar que puedo manipular esto, sino que yo puedo cambiar este por este. La posición. No cambie el billete. Deje de pelear. No, es que póngame la otra cara. No, no, esa cara no me gusta. Póngame la de 5. Póngame la de 5. Y uno como una hueva luchando y peleando para que le pongan la de 5. No, yo no quiero la de 5. Quiero la... Deje de ser. Vean, mi amor. Suba, suba. Suba. Suba su nivel, suba su perspectiva. Pida el entendimiento a Dios y empiece a jugar. Oiga, esto es muy bacano. Marimelda, me haces llorar. Veo tantas cosas. Tocas mi alma, mi vida y mis circunstancias. ¡Ay, hermosa! I love you so much. Yo te amo. Cambada la policía, me encanta. Me cayeron los 20. Eso era lo que yo quería, mujeres berracas y decididas. No vamos a luchar, mi amor. Aquí se acabó la lucha. Aquí se acabó la pelea. ¿Sabe qué? Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo cambiar, Luisa? ¿Qué puedo cambiar? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Puedo cambiar el billete? No. Es tal cual. Es de 100. Punto. No luche. ¿Puedo cambiar el menú? Que no. Que este es el menú. Ok. Ya. No lucho. Este es el menú. Ese es el menú. Es lo que hay. Ok. Entonces, tengo que tener valor para tomar la acción. O sea, es que este billete de 100 no va acá. Este va acá. Este va acá. Y aquí va el 1. No. ¿Va acá? No. ¿No? Lo sé. No. No? luchar más con el miedo. No voy a luchar más con el miedo. Acepto el miedo y es parte de mi vida. Y entonces voy a tener el valor para cambiar las que puedo y, sobre todo, sabiduría para reconocer la diferencia. Sabe que yo soy una mujer sabia y yo sé qué pasos dar y cuándo darlos. Y eso se llama sabiduría. Y eso se llama colorín colorado. Este cuento se ha acabado porque yo le doy un final feliz a la película. Y después, ¿sabe qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer más teso todavía. Vean, miren. Ah, pero es que a usted no le gustó así. ¿No? Entonces, ¿sabe qué? Como no le gustó que le cambiaran nada, vean. ¿Sabe qué? Tomo todo. Tomo todo. Tomo todo y me lo guardo para mí. ¿Listo? Vea, ¿sabe qué? Los voy a reunir así. 10, 50, 20, 5 y 1. Ah, ¿no le gustó? Bueno, te recojo la mesa, mi amor, y vea, ¿sabe qué? Se acabó el juego, mi amor, vea. No hay nada. Usted, ¿qué? Yo le puse las fichas y las cambiamos. No le gustó. Entonces, ¿sabe qué? Recoja la mesa y se va. Esto es que es boba. Esto es que es boba. Mi amor, mi amor, mi amor, mi vida, mi preciosura. Dios está con nosotras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ama. Dios es parte de mi vida. Dios, existe Dios, existe el diablo, existe el bien y existe el mal. Pero yo tengo discernimiento que me lo da el Espíritu Santo. Recojo la mesa. María Imelda, ¿es que me morí? Pues se murió, punto. Usted es eterna. Qué afán. Se va para otro lado con la película. Que queriendo cambiar al otro. Usted es que es boba. Ay, María Imelda, me estás diciendo boba. Sí, te estoy diciendo boba. Porque ¿cómo vas a querer cambiar el alacrán? ¿Cómo vas a querer cambiar al mentiroso? ¿Cómo vas a querer cambiar a ese lobo que es un engañador? ¿Cómo vas a querer cambiar? No, mi amor. Seamos como las águilas y volvemos tan alto, tan alto, tan lento, que podamos ver toda la película completa. Y ¿sabe qué? Vea. Y ¿sabe qué? Aquí me quedé con toda la plata. Le dije que cambiábamos de posición y usted no quiso. Entonces, ¿qué quiere? Vea. Quedé con toda la plata. Le di la oportunidad de que negociáramos y no quiso. Entonces, ¿sabe qué? Vea. Como yo soy la que tengo el juego y fui capaz de subir de nivel, entonces el lobo se quedará ahí buscando a quién más engañar. Y entonces el mentiroso se quedará ahí mirando a quién más va a engañar. Porque yo ya entendí que yo puedo dejar de ser caperucita. Porque es que yo puedo mover las fichas. Ay, pero es que se cree muy inteligente. Sí, mi amor, soy muy inteligente. Porque la inteligencia es del humano. Porque la inteligencia es del humano. Porque el entendimiento es del humano. Porque estar con Dios es del humano. Y si yo estoy con Dios en la eternidad, ¿cuál es el problema? No hay problema. Ninguno. Es que no hay una lucha. Y me desaparezco y los dejo para mí. Muchachas, esto me salió porque sí, no sé cómo lo hice, pero bueno. ¿Sí o no? Usted no quiere que cambiemos la posición. Venga, pues entonces yo tomo todo y me voy. Ese estuvo bacano. Ah, no. Le cambié. Vea, le puse todos los billetes donde eran. Le cambié. Le puse la posición que quería. Y no quería nada. Ninguna de esas. Ninguna de las anteriores. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le digo? Ah, coma mierda que me voy con toda la plata de una vez. Voy a poner a... Ahí sale la grosera de María y María y María. Y dice, ah, coma mierda que yo me voy con la plata de una vez. Porque es que aquí estamos ya es... Voy a decir más palabras. No, no voy a decir más palabras. ¿Sabe qué? Ya me salió lo paisa. Ah, beboñar ahí. No quiere nada. Entonces, ¿sabe qué? Venga, me voy. Me voy con la mesa de juego. Punto. Eso se llama una mujer berraca y decidida. Qué bien, Marineta. Qué bien, Marineta. El juego existe. Claro, mi amor. El juego existe. Estamos en un juego. Este es el juego de la vida. Pero tenemos que tener mucha fe. Tenemos que tener mucho entendimiento. Tenemos que pedirle a Dios. Y muchachas, esto se hace con la ayuda de un ser superior. Esto nosotras solas no somos capaces. Definitivamente no somos capaces. Bueno, vamos a ver qué me escribieron. A ver. Rendirme ante el Señor. Sí, definitivamente. La camiseta roja. Exactamente. Elevarse sobre el bien y sobre el mal. Es muy importante que nos sepamos elevar. Elevarse sobre el bien y sobre el mal no significa ser soberbia. Porque ser soberbia es meterse en el dedo. Mejor dicho, ser soberbia es el lobo. Que se cree muy, 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 muy lobo. Y mientras usted más caperucita se sienta, peor. Usted tiene que salirse del personaje. Elevarse sobre el bien y sobre el mal. Es salirse del personaje y poder ver la película completa. Es salirse de la dimensión. ¿Les queda claro eso? Porque si ustedes se salen del juego con soberbia, se las come el chucho. Ahí sí, qué miedo. Eso está más bueno. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Exactamente. Luz, Dios, esa película la veo a cada instante. Yes, yo también la veo a cada instante. Y yo que soy escritora, tengo siete finales diferentes. Yo tengo siete finales diferentes. Siempre hay siete finales diferentes. No se preocupe. Que la película tiene siete finales. Quiero saber, sí, Luisa. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Yo hoy aprendí mucho. Hasta Tony se durmió. Muchachas, qué bueno. Ay, qué bacano es. Es de Tony, es tremendo. Buen día, acepto y cambio la perspectiva de mis miedos. Exactamente, Adriana María. Adriana, entonces ahí viene la transformación. Exactamente. Nos aprendimos la oración de la serenidad. La aplicamos en nuestra vida. Por favor, esa oración me la meten en el arsenal de cosas que nosotras estamos manejando. Dios, concedeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy una mujer sabia. Porque Dios así me lo concede. Porque el Espíritu Santo me da entendimiento. Porque el entendimiento es del ser humano. Subir la dimensión exactamente. Sí, así es. María Imelda, me haces llorar. Veo tantas cosas tocar mi alma, mi vida, mis circunstancias. Eso, Luz, me gusta que toques ese corazón, que toques esa alma, que nos toquemos y que podamos realmente trascender y subir de energía. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. Guatemala, el Señor las bendiga. Gracias, Carlos. Muy amable por saludarnos. Yo, a ver, yo por no aceptar estaba huyendo nomás sin valor de tomar acción. Eso, Ana María, bravo. Ya te diste cuenta. Eso es lo que nosotras necesitamos. Darnos cuenta. Me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Vea, muchachas, si ustedes supieran esa frase, como tiene de poder. Suba las manos y a rodillas. De rodillas. Y verá que Dios, es que Dios es maravilloso. Es como si nosotros dijéramos, oh, my God. Él manda ahí mismo a los ángeles y la recoge. Cuando se acaba una guerra, cuando el otro se rinde. Cuando se acaba una guerra, cuando el otro saca la bandera de la paz. Cuando se acaba una guerra, cuando el otro le dice, ¿sabe qué, listo? Usted tiene la razón, lobo. Usted es muy astuto. Usted es muy vivo. Usted es un berraco. Lo felicito. Me encanta que sea tan inteligente. Y ya, suelte, suelte al lobo. Porque el lobo vive mientras que usted lo sostenga, mi amor. El día que usted suelta al lobo, ese día se desapareció el lobo. Y hace así. Lobo. Está lindo mi lobo, hermoso. Es más, amemos al lobo. Lo más lindo que aprendí hoy. Rendirnos y subir la dimensión. Exactamente, mi amor. I love you so much. Nos vamos a rendir. Vivamos en un estado de rendición. Yo me rindo. Yo no lucho más. Yo no voy a luchar más. Yo quiero vivir en el estado de rendición. Usted se cree muy vivo, siga vivo, mi amor. Usted se cree muy lobo, siga lobo, mi amor. Usted se cree muy, usted se cree galán que tiene todas las cucas del pueblo. Cómaselas a todas. Porque usted es galán mientras que yo lo sostenga. El día que yo lo suelte, deja de ser galán. Porque ya las otras dicen, y ahora que me encarto con este. Usted no entiende. Mira, aquí hay mucho tema. Mucho tema. Ay, tan rico tener tantos finales. No, Lida, ay, gola, ¿cómo estás? Cuando te quedas con soberbia, se repite nuevamente. Exactamente. Mucho cuidado. Que no vamos a cambiar. La soberbia nos devuelve. Mucho cuidado con la soberbia. Esta es muy peligrosa. Y nosotras no podemos subirnos porque entonces nos volvemos manipuladoras y entonces asumimos otro papel y ese es peligroso. Es un juego peligroso. Entonces, bájale al nivel. Salir del juego con soberbia no es aceptar la guía superior. Exactamente, señorita, por favor. Estas cosas hay que trabajarlas con la humildad. Porque Dios es el que nos da la sabiduría. No somos nosotras. Porque el día que Dios se enojó, nos soltó otra vez. Y nos dice, vaya coma mierda, que usted lo que se volvió fue una manipuladora. Y ahí digo yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí sí me muero del susto. Ese suspiro. Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much. Las amo mucho, mucho, mucho. Mañana seguimos. Mañana continuamos. Mañana, ¿qué vamos a hablar? Mañana vamos a hablar de lo siguiente. Te da miedo al fracaso porque te sientes impotente ante la frustración y no te gusta sentirte así. Y estás asociando equivocadamente fracaso con dolor. Una cosa es el fracaso y la otra cosa es el dolor. Y es a este último a quien más le tienes miedo. Mira, piensas que el éxito y el fracaso son dos elementos que nos califican como personas. Si tienes éxito, eres una persona valiosa. Y si fracasas, no vales nada. Y la gente te va a criticar y te va a rechazar. Entonces, este sería el siguiente miedo. Miedo a la crítica. ¿Quién de ustedes le tiene miedo a la crítica? Vamos a hablar de miedo a la crítica. ¿Les parece? Miedo a la crítica. Perdón. Miedo a la crítica. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el miedo a la crítica no nos deja tomar acciones porque van a pensar muchas cosas de nosotras. Y eso mañana lo vamos a trabajar. Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much. Yo, yo también. Oye, yo le tengo miedo a la crítica. Mañana vamos a trabajar ese miedo a la crítica. Porque el recoger la mesa de juego, vamos a dejar a mucha gente sin trabajo. El recoger la mesa de juego va a generar muchos conflictos. Y otro puede pensar muchas cosas de ti. Entonces, mucho cuidado. Que ahí no se acaba la película. Hoy fue un final feliz. Pero luego usted se lleva la plata y dice, ah, gané el juego. Y se la guardó. Y se fue por allá. Y se cree, pues, muy vacancita porque se guardó toda la plata. Y porque dejó sin juego a los demás. Y viene una cosa que se llama miedo a la crítica. Porque aquí hay unos personajes que se quedaron sin mesa de juego. Y mucho cuidado, que ahí viene otra película. No es que les dije que habían siete finales diferentes. Bueno, mi amor, mañana nos vemos en eso. Eso es que es bacanísimo. Recoger la mesa de juego genera crítica. ¿O yo? Bueno, chao. Recojo la mesa de juego genera crítica. Y ese es otro miedo. Otra película. Listo. Mañana empezamos otra película. Bueno, mi amor, chao. Que chao. 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 Chao.